Cantinero No sirva trago y me pasa otra botella Que la mujer se me fue, que cosa mala y tan seria Esto solo me paso por taco en la celadera Y ahora me quedé solito como el pavo en la rubiera Entregado al aguardiente, tengo una semana entera Bendito lo que tenía por anda en la borrachera Y ahora me he quedado limpio sin un real en la cartera Porque es que tengo un guayabo que está regado en mis venas Y ese día que nos peleamos me sacudió un palo de leña Me dijo que no volvía y eso es lo que más me enferma ¡Gracias! Voy a ensillar mi caballo para seguirle la huella Porque allá en la casa mía la cosa es de otra manera Tengo palabras dulcitas ahora sí pa' convencerla Y le haré un juramento no meterme más con ella Cuando tengo ropa sucia comienzo es una habladera Si voy a aliñar la pasta se me bota la onotera Porque un hombre en la cocina por más que se pase enreda Regresa pronto amor mío no permitas que me muera Me estoy poniendo flaquito igual que una calavera Y las costillas las tengo como una bestia chiflera